A nuestras despejadas, Brittany y Charo Merecina. Yo te esperaba, y venía mi cuerpo de crecer, mientras me buscaba. El nombre que me di en el espejo, fui la muralla y el aire perdido, contigo me dejaron. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernas y más grandes, mateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soña no cuesta no, y con los ojos húmedos, te veía tan alto es más, en la cima del mundo. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz, puerta de miedo. Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y pintaba sobre las paredes. De tu cuarto, cuentos en color. Restaba sin parar, días al calendario. Solo tú, solo tú, solo tú me podías curar, el mono de escenario. El mundo es como es, y no puedo cambiártelo, pero siempre te seguiré, para darte una mano. Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada, y el timbre de tu voz. Hoy que te tengo, pido al cielo que me deje verte, llegar lejos, mucho más que yo. Yo te esperaba, y el espejo nos miraba, mientras ya te amaba. Oh, her eyes, her eyes. Make the stars look like they're not shining. Her hair, her hair, falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so, it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say, when I see your face, there's not a thing that I would change. Cause you're amazing, just the way you are, and when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are, and when you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause girl, you're amazing, just the way you are, and when you smile, the whole world stops and stares for a while. And I tell you, I don't know, I know, if you smile, the whole world stops and stares for a while. Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing Just the way you are The way you are The way you are Girl you're amazing Just the way you are When I see your face There's not a thing that I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole world stops and stares for a while Cause girl you're amazing Just the way you are Yeah You're amazing un buen aplauso nuestra gente y vamos a continuar con esta bonita fiesta en unos cuantos minutos mientras nos preparamos para dar inicio con el tradicional vals de esta noche así es que esperando que se sigan divirtiendo y en unos cuantos minutos vamos a continuar con esta bonita fiesta buenas noches